Hola que tal chicos ya estamos aquí de regreso con otro video más Este video resolverá unas cuantas dudas que tenían sobre como recuperar tu progreso o sobre como recuperar tu cuenta si es que te la han robado Y solo tienes que seguir unos cuantos pasos Habiendo dicho todo esto comencemos con el video La comprobación de datos es vital para poder recuperar cualquier progreso o cuenta perdida que tengas en el juego Lo primero que tienes que hacer es ir al icono de la parte superior derecha Seleccionar cuenta google Enseguida se te abrirá una ventana y le darás a seguridad En seguridad podrás ver tu número telefónico, tu correo e incluso los dispositivos con los que sea conectado tu cuenta Y la hora en que se he conectado Sabiendo todo esto podrás verificar si alguien ha entrado previamente a tu cuenta Mira pinche pedazo de aborto si compartes tu futa contraseña a tu cuenta Se va a ir a la bergamo pinche pedazo de pendejo Espera que esto no es un video sobre Fortnite y bueno entonces me voy Oye we ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Lo siento, no puedo jugar el evento mega Por un demonio es lo que faltaba Mali si me pasa tu cuenta No lo sé Solo será por el evento, luego le cambias la contraseña, confía en mi Está bien Gracias, cuando termine le cambias la contraseña We, ¿por qué no puedo entrar a mi cuenta? We Encuentra el error de Timmy ¿Qué pasa? Dejame decirte que eres un soplabotellas, así es, eres un soplabotellas Deseo no haber nacido nunca Supongo que se acabó ¿Por qué? Los datos del jugador Tenta, nunca A charts Tenta, ¿qué te parece acelerar? Dentro de tipo H菜 debtor Tenta, ¿qué CRA honestlyES reloques? Tenta, ¿quér conquias la llamada? ¿Pues oferta suนนitos? Tenta, ¿qué ha cambiado? Tenta, ¿o qué ha cambiado? Tenta, ¿qué? Tenta, ¿qué hago? Los datos Tenta, ¿qué hago que esto? Tenta, ¿qué hago que esto? Tenta yo tewró Tenta, ¿qué hago? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.